Ok, clase. Vamos a regresar a nuestro cuaderno y abrir donde pusimos el clip. Aquí está el clip o donde hiciste así con la página. Abre el clip. Luego, hoy estamos en un nuevo día. Entonces, vamos a poner la fecha. A ver, la fecha de hoy es... Vamos a ver si pueden ver si escribo con este lápiz para que no se quede así la página. Vamos a escribir 05, raya 05, raya 21 y estamos en lectura. Ok. ¿Cuál es el título de hoy? Ayer hablamos de la apariencia y hoy vamos a hablar de qué. Familia o también miramos aquí. Mira aquí. Hablamos de ciclo de vida. Tal vez escribimos ciclo de vida. Vamos a escribir ciclo de vida para el título. Ciclo de vida. Ciclo de vida. Ok. Vamos a repasar a ver lo que podemos escribir sobre el ciclo de vida de nuestro elefante. Vamos a ir ahí. Y dice, el elefante bebé se conoce como cría. Entonces, podemos escribir que el bebé se llama cría. Vamos a escribir. El bebé... El bebé se llama cría. Punto final. El bebé se llama cría. Esto es un hecho sobre el elefante. El bebé se llama cría. ¿Qué más? Cada hembra de la manada ayuda al bebé madre, a la madre a criar a su bebé. Los elefantes africanos pueden vivir hasta 60 años. Podemos escribir. Viven... Viven hasta 60 años. Yo quiero que ustedes escriben conmigo, ¿ok? Sacan, si no lo hicieron todavía, sacan su cuaderno y empiecen a escribir el título, que es ciclo de vida. Luego, el bebé se llama cría. Viven hasta 60 años. Las hembras cuidan... Los cuidan. Las hembras cuidan los bebés. Podemos escribir. Las hembras cuidan los bebés. Las hembras cuidan los bebés. A ver si hay más información en los libros de ayer. Vamos a checar en este que dice el elefante. Miramos aquí los títulos de la tabla de contenido para ver dónde hablan de la cría o del ciclo de vida. ¿Qué es el elefante? ¿Cómo es el elefante? ¿Cómo es la cría del elefante? Ah, página 8. Vamos a la página 8. A ver. La cría del elefante se parece a sus padres, pero es más pequeña. La cría del elefante se llama cachorro. Entonces, el bebé se llama cría o cachorro. Podemos escribir cachorro. Un cachorro de elefante es más o menos tan alto como tú. Entonces, también se llama cachorro. Entonces, aquí donde pusimos el bebé se llama cría. Cría podemos añadir, se llama cría o cachorro. ¿Ves? Podemos encontrar más información. Podemos usar todas las herramientas que tenemos para encontrar información. Luego, cuando terminas de escribir, when you're done, cuando terminas de escribir, checa tu trabajo leyendo ciclo de vida. El bebé se llama cría o cachorro. Viven hasta 60 años. Las hembras cuidan los bebés. Luego, podemos hacer un dibujo de la mamá con su bebé, por ejemplo. Entonces, voy a hacer un gran elefante para la mamá. Aquí los ojitos, las orejas grandes y una trompa que usa para hacer ruido y una boquita aquí. Y luego podemos hacer el bebé. Tú puedes hacer el dibujo que quieras. Tú hagas tu dibujo y yo hago mi dibujo. Mira, el bebé es más chiquito. Tiene una trompa más chiquita, una boquita, unos ojitos. Y así es. Entonces, terminas de escribir. Y luego puedes ir a la próxima diapositiva. Y luego puedes ir a la próxima diapositiva.